Ya verá usted, en el momento que le eche usted la mayonaza por encima, qué cosa más agradable se va a comer usted siempre que no se le pase la coliflor. ¿Cómo se le pasa la coliflor? Está usted perdido, ¿eh? La coliflor tiene que estar en su punto, un poquito enterita, ¿eh? A ver, le queda un poquito. Un poquito enterita, aunque la está la pruebe cuatro o cinco veces, no tiene problema, normalmente la coliflor viene a ser de diez a doce minutos, lo que tarda en consumirse. A esto le vamos a quitar también, señores, en el momento que ya le echemos el vino blanco, cuando esté este medio postradito, que le echemos el vino blanco y le echemos el tomate, directamente le vamos a, en el momento que esté postradito, le vamos a quitar el aceite, ¿eh? Cuando aún este día que le echemos los garbanzos y todo, y le damos la vueltecita, le quitamos el aceite que tenga, señores, con un colador, directamente se lo vamos a echar donde lo están los pimientos, directamente, ¿eh? Donde estamos pimientos, directamente, para freír el pescado. Eso vale todo. Eso vale todo. En fin, es que esto no tenga mucho aceite, señores, no tenga mucho aceite, y se pueda digerir mejor, para lo menos duda. Señores, han terminado la fiesta de San Fermín. Hoy, hoy, era esta mañana, vamos, que terminaron ayer, pero esta mañana, los pobres tíos, en el despido, lloraban y todos, lloraban. Los San Fermín, es para ellos, es una cosa, pues, como Valencia, por ejemplo, las fallas, algo muy bueno, señores, muy bueno, algo exagerado de bueno. No, no, poco exagerado, exagerado de bueno. En el jamóncito, también a la nevera, señores, porque ya empiezan a venir las mosquitas de la nevera, señores. Como tengo que tener abierta la ventana, señores, por otro, más remedio que andar con mucho cuidadito, que si está experto, no puedo hacer otra cosa, está claro. De vez en cuando, lo que hago directamente, es machacar un poquito de perfume, no es matamosca, pero el perfume, no de cursa tampoco, ya va, directamente, es lo bueno voy a tener. Como está abierta, pues, salen igual que en el otro, salen. No hay ningún problema. Estos salitos, señores, si los rebozan ustedes, en harina, y los rebozan en huevo, un poquito más finitos, están que se quieren morir, algo fuera de lo normal. Algo fuera de lo normal, ya lo hagan. Hágalo, y ya habrá, como, ya me llamarán y me dirán, joder, pero no tenía más. Vamos, de catiforras, es la realidad, eh. Esa es la realidad. Señores, el otro día, no sé si ustedes lo dirían, yo sí lo oí. Yo sí lo oí porque yo estoy directamente pendiente de todo, como tengo tanto tiempo, porque estoy pendiente de todo, la verdad. Hoy día, lo de las mujeres maltratadas, señores, seguramente lo oirían, nunca de la menor duda de que lo oirían. Y eso, de gracia de Dios, que sobre todo de ese que ya mataba al hijo, ha metido el coche contra, digamos, primero a la mujer, que le puso un mensaje desde la sangre suya, que puede tener el desgraciado. Ahora, llama a la mujer, le pone un mensaje en el botón, y le dice, ahí va, directamente, con, nada, ¿te entiendes? ¡Vale! Y le llamaba a la mujer, y no quería que le haya tocado algo. ¿Esto que está pendiente de él? Señores, algo exagerado. En el botón, le manda un mensajito, que seguramente lo habrán visto, porque si no lo han visto, yo lo digo yo. Le manda un mensajito para decirle que mirara por el balcón, señores. Automáticamente mete el coche contra la esquina de la casa, la mujer estaba con el padrino ya. Ya, porque si no se enrolla, lo llevo a estudiar a las mujeres con mucha facilidad, señores, con mucha facilidad. Más que el hombre, más que el hombre. Porque normalmente, si trabajan, si trabajan, conviven más tiempo, señores, con los de trabajo, conviven mucho más tiempo que con las dos que aparecen. Pasada igual, antes, cuando trabajaba el hombre solo. Lo que pasa es que el hombre ponía los cuernos, pues normalmente antes no se iba de casa, ahora sí. Ahora sale corriendo de casa. Alguno, yo salía de casa corriendo. Yo salía de casa porque no era agradable lo que estaba pasando ahí y salía de casa. Esto sigue durito, un poquito. Ahí. Ya le queda muy poco. Y lo que le iba diciendo, señores, automáticamente, 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 la mujer se enrolla con el padrino y se enrolla porque estaba trabajando con él. No estaba trabajando con él. Porque el padrino normalmente no va a visitar al niño, ni mucho menos. El padrino no le visita. O sea, yo, vamos, yo que yo recuerde, yo a mi padrino no le conozco. No sé quién fue mi padrino. Y que yo sepa, mis hijos tampoco conocen al padrino. O sea que, en fin. Eso de los padrinos son chorradas. O sea, quiere decir que si no trabajas con él directamente, no hay forma de vida que vayan juntos. ¡Qué te veo los dibujitos! ¡Joder, que está ahí! Eso está muy claro. En fin, señores, a resumir la cuenta. La mujer se enrolla directamente con el padrino. El tío viene, se pega el tortazo con el coche en la puerta. Al niño ya le había pegado tres o cuatro puñaladas, señores. Hay que tener sangre fría. Hay que tener sangre fría y hay que ser muy, muy cabrón. Y, por qué decir eso, señores, no, estamos olvidando de la locura en el montón perillero. Y eso le dije, está una vez que están lo que ves que están en el de la cabeza. ¿Qué cojones? No estaría en la cabeza ni polla. Cuando matan a niños, saben, están en su perfecto estado de lucidez, señores. Saben lo que están haciendo directamente. Si no, en vez de matar al niño, pegan un túnel al lado. No te jodes. ¿Qué cojones ni polla? Ahora, señores, si no se llega a matar, le salvamos, ¿no? Porque nosotros estamos en el momento de robar, en el momento de fegar. Y eso son tonterías. Pero bueno. Señores, caso aparte. Caso aparte. La ley tiene que estar mucho más dura, señores. Tanto para el menor como para el mayor. No cabe la menor duda. Eso, señores, no se puede permitir. No se puede permitir de que se hagan esas cosas. No cabe la menor duda. Pero, señores, yo digo una cosa. Directamente. Yo digo una cosa que me parece que ya lo dije otra vez en otro video, señores. En otro video. Hubo. Hubo, señores. Hubo un puerto. Ya está, señores. Ya está esto. Lo voy a sacar ahora mismo. Lo voy a sacar.